Hola a todos, ayer mi mamá y yo regresamos del primer campamento de ayer en cuanto amanecí desperté con un sentimiento de nostalgia por la gente, los ministerios, mensajes, las oraciones y la comida muy rica y muy saludable se los recomiendo mucho a cualquier persona que esté buscando aprender más de la conexión entre mensajes de salud y en los tiempos finales en los cuales estamos viviendo incluso información sobre vivir en el campo y pues mucho más pero no tiene que esperar tanto tiempo para aprender estas cosas Med Missionary tiene cursos de médico misionero todo el año, muy frecuentemente entonces no se pierda de esa información muy buena tienen clases en español, en portugués y es muy, muy importante esta información para los tiempos en los cuales estamos viviendo se los recomiendo mucho